En realidad es para madres y padres, porque una cosa es llevar a un hijo o una hija o a un solo en una solina un espectáculo porque le gusta a ellos, lo haces como, uy, por ellos, los voy a llevar. Y otra cosa es cuando vos te gusta una banda, una banda de rock y aprovechas y vas en familia, ¿no? Es muchísimo mejor. Sí, es el caso de los raviolis que la están rompiendo, tenés la oportunidad de verlos en estas vacaciones de invierno y están en el estudio. Y los recibimos con un fuertísimo aplauso. Están con nosotros Georgina Fasio, Valeria Donati, los voy nombrando y me levantan la mano, por favor. Georgina Fasio. No, 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 chicos, por favor, les pido. Me confunde porque, claro, Georgina Fasio, Valeria Donati. Ay, bien, perfecto. Y Gabriel, este es difícil, ¿eh? Sí. ¿Viznia? 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 Bastante bien. Bastante bien, bastante bien. Los raviolis con nosotros. Y es verdad lo que dice Vicky es para toda la familia. Y, por supuesto, los padres y madres, ¿cómo agradecemos? Porque estamos, ¿no? Una vez se va, voy a ver un espectáculo infantil. ¿Quién lleva al pibe a la piba? Eh, anda vos. No, en este caso no. Los padres van contentos porque saben que también la van a pasar muy bien. La excusa son los chicos. Claro. Es cierto. Está muy bien la presentación, ¿eh? Estudiaron. Estudiamos, sí. Muy bien. No, los escuchamos, los escuchamos. Los conocemos. Hace diez años que los escuchamos. Apa. Apa, ya diez años. ¿Cómo estás con las fechas? Nos delataste que no éramos. Vicky está a full. Vicky les un año, ¿eh? En cualquier momento dice hace 50 años que están juntos. Hace 50 años una formación como los palmeras somos. No, pero queremos tener el mismo micro que ellos. Sí, queremos el micro de los palmeras. Vamos a por eso. Vamos, vamos. Vamos todavía. Fuera de cámara me contaban que ya vienen con varias funciones encima. Sí. Estas vacaciones ya se los nota, ¿eh? ¿Eh? Vamos, cansados. Estamos, no, no, de ninguna manera. Porque venimos con mucha nota, además. Cuando no estamos en función estamos girando. Entonces es como, pero estamos muy contentos porque nos está yendo bien. Bien, cuéntenos entonces dónde se van a estar presentando, dónde se están presentando. Estamos acá cerquita en el Conex. Vamos a estar el 22. En otro lugar. Agotamos la función, pusimos otra función y hoy se agotó la segunda función. ¡Ah! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! No hay dos sin tres. ¿Habrá otra? Hay más. Vamos a ir contando. Valeria es la que conoce la agenda mejor porque es organizada. Este jueves vamos a estar en la UNLAM, en la Universidad Nacional de La Matanza. Pueden ir ahí. Vamos a estar en el DOT el sábado. El domingo en la Plaza Mitre, en San Martín. Después vamos a estar... Ah, ¿viste? ¡Ah! O sea, la primera semana, chicos. Me aprendí hasta el 24. A internas acá. Vamos a estar, el miércoles vamos a estar en la Casa de las Abuelas. La Casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. Después, ¿qué más? Y después vamos a estar otra vez en el DOT y vamos a estar en Tecnópolis. En Tecnópolis. Ah, perfecto. En el microestadio. En el microestadio grande. Nunca en un teatrito chiquito ellos, ¿viste? En una cosita chiquitita. No, ya estuvimos mucho. A lo grande. Estuvimos mucho. No, claro, hace 10 años. Estamos en un teatrito chiquito. Ahora es que estamos... Ya hicimos los teatritos chiquitos. Ya los hicimos. Ya vinieron dos personas, después agotamos y así. Y veíamos ahí unas imágenes del Kitzapalooza. ¿Qué fue esa locura? A su ratito, ya no. El Kitzapalooza es un escenario que tiene el Lollapalooza, donde nosotros ya cerramos tres veces el Lollapalooza. Somos reincidentes. Es lindo. Es un lindo festival, grande. Formar parte como de un muy mainstream. De un mega festival, claro. Mainstream, claro. Es lindo. Es como un lindo momento. Pero la verdad, creo que si nos has elegido a los tres, te preferimos un Conex. Algo donde estamos ahí con nuestra gente que viene, que te viene a ver. Sí, que la podés saludar después. Cuando dicen nuestra gente. Son de familias numerosas. Van toda la familia de ustedes. Sí, tenemos una familia grande que viene siempre. Con eso llenan todo. Y los primeros teatros los llenábamos con la familia. Somos seis. En el escenario ya multiplicados ya te están. ¿Sortean quiénes van a las notas ustedes? Sí, ganamos siempre nosotros dos. Tenemos mucha suerte. Ganamos siempre nosotros los sorteos. Y después, ahora está ganando Georgina también bastante. Pero están contentos de estar acá, ¿no? Mirá con la cara como se lo dice. ¿Cómo dice? No, hay que decirle que sí. Hay que decirle que sí porque... Sí, sí, pero me puede dejar de apuntar con el Samira Laza. Sí, estamos contentos. Bueno, cuéntenos un poquito para quienes... Muchísimas, todos los conocen a ustedes, por supuesto. Pero quienes quieren verlos por primera vez, ¿qué es lo que ofrecen los Raviolis? Los Raviolis somos una banda que hace música para chicos, que está en contra de los chicos. Música para chicos en contra de los chicos. ¿Cómo en contra de los chicos? Y como alguien lo tenía que hacer. Es lindo todo el mundo de los chicos, pero es un perno también. Entonces, los que somos padres, esto de tener que levantarse temprano a la mañana para ir a la escuela. Entonces, les decimos todo en el recital. Se los decimos todo en la cara. Mirá, no nos gusta... No nos gusta preparar la vianda todos los días. Variar, ¿viste? No, yo tengo a mi hija de 10, 5 meses, todavía no estoy madrugando, pero ya me va a tocar. No, ya te vas a tocar. ¿Cómo no estás madrugando? ¿Te duermes toda la noche? Sí, es una genia. Pero estoy con la vida porque sé que a veces no es un camino de vida, como que puede haber etapas. No, puede haber etapas y esto es solo por ahora. Ya va a cambiar. ¿Ya va a cambiar? ¿Ya cortó algún diente? ¿Ya cortó diente? Todavía no. ¡Ay, bueno! ¿Y el octavo mes? ¿Cómo se llama? ¿Qué le espera? La angustia del octavo mes. Claro, la adaptación al jardín. La adaptación al jardín. Qué lindo. Qué hermoso momento. No queremos asustarte. Está bueno ser franco con los chicos, decirles de frente las cosas que no te gustan. A ver, nosotros somos así porque tenemos... La otra parte ya la conocemos. Somos gente que quiere a sus hijos, que los cría, que se hace cargo, que está presente. Que elegimos al padre, madre. Entonces, como toda esa parte ya está. Si te la tengo que contar esa parte, ni venga, porque bueno, ya sabemos, todos queremos y sabemos los derechos de los niños. Ahora, hablemos un poco de los derechos de los padres. Claro. Hablemos un poco también. ¿Quién nos defiende a nosotros? ¿Quién nos defiende? Nosotros, los raviolis. Yo voy por el derecho de los conductores y del público que está del otro lado de la pantalla que los quiere escuchar. Vamos. Vamos. ¿Qué vamos a escuchar, señor? Vamos a hacer nuestro primer hit que hicimos. Que tiene el título del primer disco que se llama ¿Por qué no te mandé al turno tarde? ¿Tienen chicos que van a la escuela, ustedes? Sí. Sí, señor. ¿Y van a la mañana? A la mañana. Y se quieren matar, ¿no? Sí. Y bueno. Entonces, la canción es así. Todas las mañanas me levanto para vos te alzo en tu cama y te cargo con amor te saco el pijama y te pongo el calzón te ato los zapatos sin que salgas del colchón Hacemos la segunda estrofa también Te hago el desayuno chocolate y alfajor te cepillo el pelito y te pongo el camperón Salimos en invierno cuando aún no amaneció te acompaño a la escuela y cada día pienso yo Oh, dos, tres, cuatro ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde Al turno tarde ¿Por qué le hice caso a tu madre? A vos, Valeria A tu madre A tu madre Despertarse a esa hora es sin morales pa' sufrir No sirvo para nada si no se puede vivir y cenamos a las ocho y a las nueve a dormir parece un jubilado así yo no quiero seguir Hey Oh, 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 oh Canta en el estudio, por favor Oh, 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 oh Y a la tarde son más vagos, que nos prenden y son burros Me siento identificado, nunca quise ser muy culto Que los maestros son malos y el ambiente es medio torbe Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre Cuando ya está anocheciendo, tengo mucho para hacer Bañarlas, despiojarlas y hacerle de comer Prepararle la mochila, la ropita y a dormir Pero antes, un cuentito y dientes, me quiero morir ¡Oh! ¡Canta el estudio! ¡Oh! Que así aprovechas el día y podés hacer mil cosas En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha Es que así el nene sale responsable de verdad No le arruine la vida, ya tendrá oportunidad Porque no te mandé al turno tarde Al turno tarde, al turno tarde Porque le hice caso a tu madre A tu madre, a tu madre Última, vamos Y termina la semana Peor que una maratón El sábado es el día Para dormir un montón Pero a la madrugada El primer rayo del sol Me despierta como un gallo Mi vida ya se arruinó Genial, genial Y la vida se arruinó ¿Y por qué no lo mandaste a tu turno tarde? La verdad que no sé, Antonia Es una gran verdad Es una gran verdad realmente Y todos los padres identificados me imagino En esta época del año sobre todo, ¿no? En esta época del año, con este frío Te acobardas Sí, eso es lo que a mí me pone peor Salir de noche De noche, salir de noche Si todavía esto no empezó Exactamente Bueno, ahora entiendo por qué es un hit Y se convirtió rápidamente en un hit Esta canción La primera vez que la cantamos Dijimos, la vamos a probar en un lugar Bueno, ¿saben por qué nos llamamos los raviolis? Eso, ¿por qué se llama los raviolis? Bueno, porque cuatro de los integrantes de raviolis Somos padres, éramos padres De chicos que iban al jardín Margarita Ravioli La directora del jardín Nos junta, nosotros no nos conocíamos Y nos dice ¿Por qué no? Vos que tocas la guitarra Y vos que Hacés algo ¿Por qué no hacen algo para el día de los jardines de infantes? Y entonces De muy mala gana Nos juntamos los cuatro La canción era ¿Por qué no te mames una escuela privada en ese momento? Y nos juntamos Hicimos un ensayo Yo ahí me di cuenta Dije, esto tocan Hicimos la función Vinieron los padres Se enteró la comunidad raviolis Que es muy participante Comunidad de la pública Que participa mucho Entonces vinieron Estaban ahí Las filmaron Después los chicos saltaban Después las maestras bailaban Nos miramos con los raviolis Y dijimos Esto ¿Y cómo nos llamamos? Y nos ponemos los raviolis Entonces nos llamamos los raviolis ¿Y cuáles fueron los primeros temas? ¿Cómo los eligieron? Los primeros temas Fueron temas medio de otros también Viste Algunos temas que yo había hecho La pelotita de ping pong Había Hay uno Que era un hit ¿Qué es un hit? Que es así Soy 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 Pelotita de ping pong Y salto 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 Por todo El salón Y si te toco Y entonces Tienes que ir a tocar a una persona Y ese salta Y los recitales van tocando Las cabezas Van saltando Y estamos un poco impresionantes Bueno Entonces yo tocaba esa canción Que la había hecho hace tiempo Pero después Cuando nos juntamos Dijimos Bueno vamos a hacer temas nuestros Y yo venía con esta idea Del turno tarde Que era como un mantra Que yo cantaba Cuando llevaba a la nena a la escuela O sea ¿Por qué no te mandás turno tarde? ¿Por qué no? Y eso empezó a tener música En mi cerebro Empezó a tener música Y entonces Cuando la probamos una vez En el ravioli Esta canción Dijimos Bueno vamos a hacer esta canción Cuando dijimos ¿Por qué no te mandás turno tarde? Se vino abajo Como fue una mezcla De alivio Catarsis Catarsis La gente gritaba Decía como El libro autoayuda barato ¿Viste? Ay esto me pasa a mi Que bueno Pregunto yo ¿Siguen dándole regalías? ¿Le dan regalías A la directora del colegio Que tuvo la idea de juntarlo? Prefiero no hablar del tema Porque con mi abogado Vemos algunas posibles influencias En sus remeras Pero Hay influencias claras Que ustedes digan No nuestra música A mi me gusta tal banda Y eso está en los raviolis De alguna manera Hable de Valeria Si en realidad Nuestras influencias musicales Son muy diversas Nosotros somos seis Arriba el escenario Y bueno Fader Bucci Que es nuestro Operador de sonido Que es un integrante más Y eso en las canciones Se refleja Igual También pasa algo Que como nuestras letras Son muy catárticas A veces sale primero la melodía Y después dibujamos una letra Pero Como en general Surgen los temas Ay me pasó esto Empezamos a charlar Y sale la canción Y a veces es lo que pide la canción Claramente somos más del palo Del rock Pero Hay mucha mezcla Mucha fusión Con lo que pide la canción Un poco también Hay algunas que son más tipo Rock pesado Que son más de protesta Claro Después tenemos reggae Que son como bueno Canciones más dulces Más amoreosas Hay milonga Hay milonga Para la tensión Hay como que es El contacto estrecho Que es Es un merengue Hicimos una Que fue Tuvo mucha difusión En la pandemia ¿Se acuerdan cuando íbamos Cuando los pibes Iban a la escuela Y iban dos días Después no iban más Y después Iban y después no iban Y después Le implementamos la burbuja Después sacamos la burbuja Y después había uno Que era contacto estrecho Y nadie iba a la escuela Entonces uno planeaba la semana Y después la semana No era así Era otra cosa Entonces hicimos esa canción Que es Contacto estrecho ¿Y qué es? ¿Un merengue? Ay, ala Un merengue Un pedacito Dice así ¿Se lo sabe? El lunes es virtual No Es presencial El martes presencial No Es virtual El miércoles por Meet El jueves es por Zoom Al viernes llego loca Me quiero ir a Cancún Si esto recién comienza Y ya estoy agotado Y si te duele algo Hacete un hisopado Las clases no comienzan Al menos en mi grado Porque el maestro es viejo Y está dispensado Tiene síntomas Fiebre o moco Le duele algo Olfatea poco Volvemos para atrás El lunes es virtual No Es presencial El martes presencial No Es virtual El miércoles por Meet El jueves es por Zoom Al viernes llego loca Me quiero ir a Cancún Hoy burbuja B Después burbuja Pasado ya no hay Pasado ya no hay Se fueron a testear Me hicieron PCR Yo creo que es rectal Yo soy contacto estrecho ¿Dónde tengo que llamar? Tiene síntomas Fiebre o moco Fiebre o moco Le duele algo Olfatea poco Volvemos para atrás El lunes es virtual No Es presencial El martes presencial No Es virtual El miércoles por Meet El jueves es por Zoom Al viernes llego loca Me quiero ir a Cancún Me estoy volviendo loco Y no me puedo organizar Me estoy volviendo loca Ya no sé qué cocinar Me estoy volviendo loco La semana infernal Me estoy volviendo loca Con los pibes no doy más Si este bicho no nos puede Esto nos va a liquidar Esto queda como documento histórico Documento histórico Totalmente identificados todos Todos y todas Día por día ¿Les pasa que los padres les tiran O madres les tiran temas? Tienen que hacernos sobre esto Nos tiran ideas de temas A la salida de los mujeres Y dicen Tiene que hacer un tema Que hable sobre Tiene que hacer un tema Que hable sobre las viandas Les pido por favor Yo tengo problemas Con la vida Contanos Inspiranos ¿Ya no sé qué cocinar? No, los padres Ya no sabés qué cocinar Y es verdad Y uno se planifica Yo digo Bueno, el martes Le voy a hacer arroz con atún Y a mí lo que me pasa Es que todos los martes Le mando arroz con atún Y llega un momento Papá, basta de arroz con atún Y dice que me quemaron Bueno, pizza Basta de pizza Ya no sabés qué hacer Y cómo reciclar Y cómo cambiar Y qué hacer Para que sea saludable Para que la maestra No te mire con cara Esto le trajiste El mandato al pibe ¿Viste? Para mandarle fruta Para tener la pirámide completa Es muy complicada Así que La imagen de la pirámide Es buenísima Es genial Es genial Para que esté en la pirámide Porque es el tipo Porque esos somos los raviolis El tipo que se preocupa ¿Viste? Porque hacer las cosas No le sale No le sale Quiere hacer las cosas Está la intención Así que bueno Yo quisiera Si toque pedir El de la pirámide El de la pirámide El de la vianda El de la vianda Y la pirámide La pirámide trófica Te van comiendo De los compañerizos Totalmente Totalmente Porque aparte Muchas veces pasa Que vos ves Que la comida Viene completa O sea El arroz con atún Tan famoso No lo comió ¿Qué comió? Vicky me convidó Patitas ¿Qué? Tenía una pena Anduvo mendigando comida Por todos los pibes Todo eso ¿Me lo escribís? Sí, te lo escribo A mí me sirve Si me lo anotás Lo voy a olvidar Bien, recordemos entonces Las fechas que ya están Agotadas Chicos, ¿cómo hacemos? Las fechas así El 22 al Conex No vengan Porque ya está agotado Bien, perfecto Después No, pero le podemos decir A la gente Que nos puede seguir En arroba Los Raviolis Rock Que es nuestro Instagram Que es donde Es la red que Tenemos el Facebook también Pero la realidad es que Usamos más el Instagram Y no usamos más Porque somos muy jóvenes Sí, muy jóvenes Muy milenial Porque como viste Como dice Moldaki Pero tenemos un Facebook Que tiene más seguidores Que el Instagram Dice que el Facebook Es la terma de río hondo De las redes sociales Es verdad Y tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero sigue funcionando todavía Sí, sí, sí Lo pueden buscar en las dos Pero en el Instagram Es como que ahí vamos Compartiendo en forma Más actualizada Toda la agenda Y los proyectos Todo lo que va a venir Que también Se viene el tercer disco En cualquier momento A para papas Se viene el tercer disco Con buena noticia Estamos produciendo Con Edu Schmidt Un artista Que fue parte de Árbol Mucho tiempo Una banda muy Sí, claro Muy linda Y él está Produciendo con nosotros Cuatro o cinco temas Que vamos a hacer ahora Entre ellos El del papá Que se va al baño Y que lo dejen tranquilo La mamá también Qué bueno Bueno, nosotros Nosotros hemos llegado Hasta el final Nos quedábamos charlando Con ellos Escuchando música Pero tenemos que tener Un cierre Hay que darle un cierre Un cierre Un cierre con los raviolis Uno más Y nos jodemos más Este es un juego Este es un juego Que se llama Los bomberos voluntarios Que es un juego Que se juega en los jardines Entonces si hay chicos Y chicas del otro lado Se tienen que poner Con los papás Con las mamás Ahí Porque es de molestar al papá Perfecto, perfecto Con este tema Señoras y señores Nosotros nos vamos a despedir Hasta mañana Por supuesto Mañana a las 14 Estamos acá Vicky Mañana venís Vicky viene Andrea viene Tamara viene No, porque se nos caza Nos vemos Chao Uno, dos Yo soy bombero Bom, bom Bombero voluntario Bombero Bombero voluntario Los bomberos voluntarios No tienen honorarios Si apagan El fuego Los grandes le hacen cosquillas A los chicos Los grandes le hacen cosquillas Bombero voluntario Bom, 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 bom Bombero Bombero voluntario Los bomberos voluntarios No tienen honorarios Si apagan El fuego Los chicos Despeinan a los grandes Despeinalo A los grandes Despeinalo 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 Los bomberos voluntarios No tienen honorarios No tienen honorarios Si apagan El fuego Abrazando a tu mamá Y a tus hermanos Y a tus hermanos Bombero voluntario Bombero voluntario Bom, bom, bom Bombero Bom, bom Bom, bom Bomberos voluntarios No tienen honorarios Si apagan El fuego Bailando Como loco Todo el mundo Bailando la casa Bomberos voluntarios Bomberos voluntarios Para barba Bom, bom Bombero Bom, bom Bombero Bom, bom Bom, bom Los bomberos voluntarios Cumplieron su misión Se sientan en el cuartel A tomar jugo de limón ¡Saltando los chicos! ¡Saltando los chicos! No tienen honorarios Y apagan Gracias.